Porque creo que esto es importante y no lo hemos comentado. Creo que el señor Sánchez, que está muy bien asesorado, hay que decirlo, por la persona esta que tiene, o por lo menos así lo ha demostrado, tiene un as en la manga. El as en la manga que tiene, para acabar de una vez con Podemos y su comunista bolivariano que quiere imponernos aquí una dictadura de tipo maduro, es el apoyar la presentación de una candidatura a nivel nacional que se llamaría no más Madrid, sino más España, encabezada por la exalcaldesa de Madrid y por el señor Arrejón. Eso el Partido Socialista estaría en condiciones de catapulpar en muy poco tiempo para nuevas elecciones y eso sí que sería definitivamente la muerte del señor Iglesias y de Podemos, que sería dentro de lo malo que es la situación que se nos está viniendo encima, sería algo muy bueno muy bueno para España.